No voy a decir que te quiero para que nadie se dé cuenta que estoy loca y muero cada vez que tú me besas No voy a decirle a nadie lo que ha causado tu mirada Ellos no van a entender lo que provocas en mi alma Pero tú, tú sí vas a entender que te puedo querer más allá de la piel Si te falta un corazón, aquí tienes el mío Si te falta calor, me robo el sol, amor mío Si te falta valor, mi valentía te entrego Si te falta una flor, en tu jardín me convierto Y es así, y es así Si se trata de ti De todo soy capaz, todo quiero entregar para hacerte feliz Si te falta un corazón, aquí tienes el mío Si te falta calor, me robo el sol, amor mío Si te falta valor, mi valentía te entrego Si te falta un corazón, aquí tienes el mío Dos veces Que si se trata de ti, dos veces, la Que si se trata de ti, dos veces, ah De todo soy capaz, todo quiero entregar para hacerte feliz ¡Olé! 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 ¡Majacón! Hay que hacerlo así, españolita, arrancame Ándale Ok Si te falta un corazón, aquí tienes el mío Si te falta un condón Usa el de mi marido Usa el de mi marido Te voy con las letras, ¿eh? Te voy con las letras inmediatamente Yo no puedo bañarlas Eres un enfermo Dental Cambio las letras así a los pornos, rapidísimo